Música Listo, muy buenas noches para todos ustedes Vamos a arrancar una maravillosa clase de solo pierna Listo, vamos a hacer una clase de hipertrofia Utilizando ejercicios de post fatiga Y un descanso activo que va a ser los burpees Los famosos burpees que nadie se los olvide Listo, vamos a arrancar esta maravillosa clase Vamos con toda, ahí con la biblioteca Música Música Listo, entonces ya volvimos con esta maravillosa clase Vamos a darles con toda Hoy tenemos un invitado especial, él es Juan José Excelente Juan José, ya vas con toda la energía Si él para, ustedes también Entonces vamos a darles con toda Listo, Juan José, vamos con el primer ejercicio Ojo, antes que Juan José arranque La metodología de entrenamiento son 12 repeticiones Con las mancuernas de 20 Y vamos a hacer un trabajo de post fatiga Con las mancuernas de 15 Con las mancuernas de 15 vamos a sostener 4, perdón, vamos a hacer 4 repeticiones lentas Sostenemos 4 segundos Y 4 rápidas Listo, con las de 20, 12 repeticiones Arranca Juan José 1, 2, eso es 3, muy bien 4, siempre el pecho adelante 5, espalda derecha 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 De una vamos a 6 L, acá Con estas Vamos 2, 1 Arranca 4 lentas 1, más lento 2, sube lento Vamos 3, eso es Más lento 4, sostenemos 4 segundos Ahí 1, 2, 3, 4 Ahora rápidas 1, 2, 3, 4 Y ahora Ojo Ejercicio De Vamos Con el ejercicio De intervalo O sea con los burpees 3, 2, 1 Arranca 1, solo 10 2 3 4, eso es Vamos 6 5, muy bien 6 7 Eso es 8 9 9 Y 10 Eso es Vamos 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 Por la otra pierna 20 kilogramos 12 repeticiones Ojo Estén atentos Allá 12 repeticiones 3, 2, 1 Arranca 1 Eso es Siempre el pecho adelante Mirada al frente La rodilla Que no sobrepase La punta de su pie Muy bien Cuántas Ya vamos Vamos 6 5 Eso es 6 7 Muy bien 8 Que toque la colchoneta 9 Vamos 10 11 Eso es 12 Muy bien Ya De una Mancuernas de 15 Dale Vamos por 4 3 2 1 Arranca Vamos 1 Despacio Más lento 2 Eso es Que se sienta 2 Ojo No me estire esta 3 Ahí 4 Sostenemos 1 2 Baja más 3 4 Ahora rápida 1 2 Toca la colchoneta 3 4 Muy bien Dale Burpees 3 2 1 Arranca 10 burpees Muy bien 1 2 3 2 Arriba 4 Más rápido 5 Aumenta la velocidad Eso es Juan José 6 Eso es Eso es Eso es 7 Muy bien 8 Sin parar Juan José Vamos 9 Última Última 10 Eso es Juan José Descansa 5 segundos 4 3 2 1 Vamos con las sentadillas Vamos 3 2 1 Ojo Que los codos toquen la pierna Ahí 1 Siempre la espalda derecha La rodilla No sobrepase la punta de su pie 2 3 3 Muy bien 4 Eso es Respira profundo Y bota Toma aire Y bota Juan José Eso es 5 6 7 Muy bien 8 Espalda derecha 9 Dale 10 2 más Eso Juan 11 Última Y 12 Eso es Cogemos más crona de 15 Dale Vamos por 4 3 2 1 1 Eso es Lento Lento Vamos 1 Abajo 2 No hay afán Vamos Este trabajo es excéntrico Concéntrico Movimentos lentos Agotador De por fatiga Vamos 4 Ajá Sostenemos 1 2 3 Sin apoyarme 4 Vamos Rápidas 1 2 Juego la rodilla 3 4 Muy bien Dale Dale Juan José Vamos con toda Burpees 10 3 2 1 Abajo 1 2 2 3 Sigue 4 Eso es 5 Muy bien 6 Dale Juan José 7 ¿Qué pasó? Se le acabó la pila 7 Arriba Vamos 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 8 Dale 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 9 Dale Juan José 9 Última Eso es Y 10 Excelente Juan José Muy bien Ojo Juan José Solo hizo una serie Esas Vamos a hacer 5 5 seriecitas Recuerden Se va a trabajar 12 repeticiones Buscando una hipertrofia O sea Con buen peso Y con poco peso Haciendo un ejercicio De post fatiga Para llegar a ese fallo muscular Esa intensidad Que van a hacer 4 lentas 4 sosteniendo Y 4 rápidas Listo Ojo 5 seriecitas Nada más Para que disfruten De esta maravillosa clase Excelente De esta maravillosa clase De esta maravillosa clase